Mi nombre es Ronald Verde Soto del Centro de Mediación Renueva y el día de hoy vamos a hablar acerca del cobro de deudas a través de mediación. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos mediante el cual dos o más partes en controversia pueden solucionarla con la guía de un mediador, evitando de esta forma un conflicto en la vía jurisdiccional, fortaleciendo además la cultura de diálogo. Desde épocas ancestrales el comercio ha movido grandes mercancías e ingentes sumas de dinero por todo el mundo, amparado en documentos o títulos valores como el pagaré, la letra de cambio y en la actualidad instrumentos financieros como el cheque y la factura. Debemos mencionar que estas formas de garantizar la operación comercial y crediticia son muy frecuentes hasta el día de hoy y son utilizadas por comerciantes que depositan su confianza en la palabra de su contraparte y también en la ejecución de estos instrumentos en el caso de incumplimiento. Es ahí en donde radica la importancia de la mediación en estos procesos. Si la ejecución de un título valor como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura, etcétera, se realiza por la vía jurisdiccional, se deben agotar diferentes fases como la calificación de la demanda, la citación, la contestación, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, para finalmente llegar a la sentencia de primera instancia. Luego de esto, el proceso litigioso puede pasar por dos instancias más, que son la apelación ante la Corte Provincial y la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Por otra parte, la mediación es muy eficaz para llegar a acuerdos en caso de incumplimiento de las obligaciones plasmadas en los títulos valores que hemos hablado, ya que si el deudor ha reconocido su compromiso de pago y éste se ha plasmado en un acta de mediación, este documento tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada pasada por autoridad de cosa juzgada de última instancia y la parte perjudicada puede solicitar su cumplimiento a través de un proceso de ejecución ante un juez competente, en este caso un juez civil.